Desde el lunes 7 y hasta el sábado 12 de septiembre se llevará a cabo la edición número 17 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patreos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. La inauguración será el próximo lunes iniciando a las 9 de la mañana con una eucaristía y posteriormente el acto de apertura. Durante todos los días habrá presentaciones artísticas de diferentes grupos, tanto estudiantes como ya de adultos, en baile, teatro, música y más. Para este año innovan con el concurso de señoras de pueblo de lavado ropa a mano, en batea al estilo de antes, el cual será el miércoles 9 de septiembre a las 10 de la mañana. En cuanto a los ya tradicionales como desgrane de maíz a mano, pilar arroz y picarleña lacha, será el viernes 11 de septiembre a partir de las 9 y 20 de la mañana. De que toda la logística salga a como se planeó, si Dios quiere, esperamos que todo lo que se planeó, todos los grupos que se comprometieron a llegar lleguen y es algo muy bonito para que todas las personas que se acerquen aquí al centro estos días lo disfruten y esperamos que todo salga bien primero Dios. El sábado 11 de septiembre a partir de las 8 de la mañana será la celebración del Día del Niño en el parqueo del Banco de Costa Rica, una actividad abierta a todo el público y se cierra con un desfile de rescate de transporte de los años 40 a partir de las 10 de la mañana. Este año se va a implementar, al año pasado tuvimos un cerradero a mano, de esos que se cerraban a puro hombre como dicen y este año vamos a implementar un lavadero como las mujeres lavaban antes en batea, bueno antes pasaban las quebradas y luego de la quebrada de las lajas pasaron a la batea, entonces ya ahora vamos a ver ahí un poquito de eso, también por ahí viene en el programa una actividad para los niños. También los días miércoles y jueves se realizará la Feria de la Salud, en la Asociación de Inquilinos invitan a toda la población a participar. Bueno aquí todo mundo venimos al centro a hacer los mandaditos de todos lados y que aprovechen a pasar por el mercado y pasen por el mercado todas las actividades que van a haber, las moliendas, ahí van a haber yuntas de bueyes moliendo para probar el caldito de caña y todo el proceso de la caña. Cabe indicar que este año los dedicados son Saúl Fernández, Germán Barrantes y Mauro Zúñiga.